Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas Y aquí estamos, lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos, frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece, que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y el secreto nos juramos Tanto pa' separar, cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo Y con él, nos fue volviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha volvido Hacer que pase lo nuestro Si parece, que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero Y el secreto nos juramos, nos vamos a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él, nos fue volviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor